Buenas tardes amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera y en esta ocasión vamos a tocar la corrupción pero dentro del sector de los comerciantes ambulantes. Miren, ahora sí que si hay corrupción en las altas esferas de la política, las altas esferas del gobierno, gobierno federal, estatal y municipal, pues lógico, también los tentáculos de la corrupción están directamente en los sectores también más vulnerables, sabemos que pues la edad productiva como lo mencionaba en otro vídeo de los mexicanos es de los 18 a los 35 años, pasando los 35 años ninguna empresa ya contrata a personal con esta edad, derivado de que pues quieren personal joven, es el caso de las secretarías de estado, llámese municipales, estatales y federales, en donde pues es imposible casi que ya ingrese cualquier persona de más de 35 años a una convocatoria para entrar alguna dependencia, les digo del nivel federal, estatal o municipal y mucho menos también en otras empresas, en otras actividades ya personal ya mayor, para las únicas actividades que si no ponen límites de edad es para las empresas de seguridad privada, para guardia de seguridad privada, intramuros, extramuros y también este para ayudantes generales, este puesto pues que existen todas las empresas y en este también ya está el sector de los abarroteros, sectores comerciales, pero en general pues ya ahí se cierra el embudo laboral, difícilmente pues ya este contratan a personas mayores, solamente que tengan estudios especializados y que la actividad lo requiera, pero para las personas comunes y corrientes ya pasar de la edad de los 40 años, 45, 50, pues se vuelve imposible ya insertarse en una empresa, las empresas se niegan a contratar a la gente con la creencia errónea de que pues como ya se están acercando a la edad de la jubilación, imagínense con nuestro flamante expresidente Enrique Peña Nieto llegó la edad para jubilarse a los 65 años, o sea todavía más tiempos allá las personas que se jubilan pues ya ya los trabajaron durante y échenle cuentas desde los 18 años hasta los 65 años cuánta cuántas años ya trabajaron entonces pues ya llegando a esa edad pues pues ya este las empresas pues no quieren contratar gente mayor, ¿por qué? porque pues pueden tener algún riesgo de trabajo, algún accidente y pues se les tiene que indemnizar, inclusive pensionar, ¿no? pero la mayoría de los mexicanos pues la clase trabajadora en las ciudades, bueno en el campo pues se dedican, en el campo pues no hay límite de edad, ahora sí lo que se necesitan son manos y pues tener una tierra y pues saber cultivar de acuerdo a las épocas del año y de acuerdo a los cultivos idóneos de cada región y pues en la ciudad pues a qué otra actividad se pueden dedicar si no hay terreno a duras penas y hay un pequeño patio y pues las casas hoy en día pues carecen de ese patio o metes el coche o tienes jardín o entras, ¿no? entonces pues no, tampoco no se pueden dedicar a cultivar, entonces ¿qué es la única opción que le queda a los ciudadanos y a las ciudadanas mexicanas? estamos hablando a nivel general, a nivel de la república, las ciudades capitales, las zonas conurbadas de esas ciudades capitales, las ciudades más grandes también de los estados y la capital del país, la ciudad de México, entonces pues la única opción es dedicarse al comercio informal, a ser comerciante ambulante, en este caso pues la gente pues se dedica pues a lo que puede, pone un puesto de comida, de tamales, de tacos, de sándwiches, ensaladas, sopes, tacos de canasta, también pues venden cocteles de fruta, venden frituras, en fin, es una gama pues que en el cual pues tiene que las personas, los hombres y mujeres que se dedican a esto y familias, porque pues hay familias que también se dedican a esta situación, pues tienen que levantarse muy temprano, hacer sus cosas, surtirse y salir a vender, al salir a vender pues se ganan el sustento día a día, ahora si lo que se vende pues es lo que se va a surtir y lo que se tienen para los gastos de la casa o sus gastos personales, pero tenemos el fenómeno de que con los 80 años de la corrupción que nos gobernó el PRI, PAN, PRD y que empieza el movimiento ciudadano, pues mucha gente se puso muy abusada y se hicieron pseudo líderes y de ahí agarraron un padrino y ese padrino iba a pactar directamente con los presidentes municipales, con los funcionarios municipales, estamos hablando a nivel nacional y también a nivel estatal y a nivel federal, entonces estas personas por tener el contacto y por tener esos permisos directamente pues cobran una millonada a las personas que se dedican al comercio informal y pues imagínense de por sí, viven al día a día y también sufren asaltos porque también la delincuencia en la calle está incontrolable, quien diga que la delincuencia ya ha bajado y que las calles son más seguras, pues es una mentira, pero a final de cuentas la gente tiene que salir a trabajar, la gente tiene que comer y tiene que sacar y salir por el sustento de su familia y sus seres queridos, entonces pues arriesgándose a esta situación salen y pues lo primero que tienen que les llegan es esta gente, estas gentes que se dedican a cobrar el derecho de piso por vender en la vía pública, una vez que pues hacen contacto y le hacen ver que pues si no se ponen bellos con ellos o pagan la cuota famosa, pues nada más no va a pasar nada y pues pueden seguir vendiendo, pero estas organizaciones tienen a sus golpeadores, a su gente que se dedican a amedrentar y asustar y golpear y hasta desaparecer gente, entonces que le queda, lo asustan, lo golpean y pues que le queda al comerciante, pagar las cuotas que les están pidiendo y pues son cuotas que pues son cantidades estratosféricas, no son de acuerdo a la realidad de lo que vende, de lo que se está sacando, pero la gente tiene tanta necesidad que acepta ese reto, entonces hoy en día con la cuarta transformación de la vida pública de México les decimos a los ciudadanos, a los comerciantes ambulantes que tienen que pagar únicamente lo que establece la ley, lo que establece en el bando municipal y todo es vía internet, no se dejen sorprender, no se dejen sorprender por estas personas y ya las medidas se empezarán a tomar para ir eliminando estas prácticas que pues en realidad pues viven de la clase más desprotegida que son los comerciantes ambulantes y que pues por no dejar de tener un ingreso pues arriesgan todo e inclusive pues ya dominan totalmente todas las banquetas dominan todas las cuadras, todas las colonias, avenidas y pues qué es lo que está pasando, qué es lo que hicimos mal o por qué esa anarquía por parte de estas personas que pues quieren y aseguran que pues con los gobiernos de Morena, el PT y Encuentro Social van a poder seguir haciendo la actividad y le dicen a la gente no se preocupen, nada más es el cambio de color pero todo sigue igual, entonces yo les hago un llamado a los funcionarios públicos que fueron electos el primero de julio del 2018 a que atiendan esta situación y que van a vamos a estar pendientes la ciudadanía por medio de los comités y organizando a la gente para que se puedan defender de estas personas y que los ingresos que realmente obtienen por parte de esta actividad pues realmente lo puedan aplicar y por qué no pues pagar los impuestos para lograr que los servicios públicos de los municipios, estados o la federación pues sean de mejor calidad, en este caso en los municipios que es lo que adolece pues los baches, los topes, el alumbrado público, el servicio de recolección de basura, el alcantarillado, la seguridad, los parques, también el mantenimiento de las calles, barrer, el transporte público pues que desgraciadamente los municipios no tienen transporte público para sus habitantes, en este caso pues los proporcionan los gobiernos de los estados o la federación pero también por qué no los municipios entonces y mantenimiento de también los que tienen parques ecológicos, carreteras, caminos, brechas y también para el fomento cultural y también para atención a las adicciones y también para la educación entonces pues si estos recursos que prácticamente extorsionan a los comerciantes ambulantes llegaran a las arcas del estado, del municipio y de la federación pues otra cosa sería pero eso tiene que empezar a regularse desde el gobierno federal, desde la presidencia de la república y también las secretarías de estado que en este caso pues es hacienda, la secretaría de economía, la procuraduría federal del consumidor, también la secretaría de desarrollo social, en este caso ya es bienestar y también apoyar a estas personas que pues también yo creo que ellos quisieran también tener un local fijo porque eso de estar vendiendo en la calle, déjenme decirles que es algo muy peligroso, algo que ninguno de las personas que ha trabajado en oficinas o trabaja en una empresa pues no se ha enfrentado a estar en la calle, a estar vendiendo sus productos y a que sea víctima en cualquier momento de la delincuencia organizada o simplemente encontrarse un cliente que no quiera pagar por lo que está consumiendo o por los servicios o por los alimentos o por las bebidas entonces pues es una clase muy desprotegida yo propondría también que así como las empleadas domésticas ya entraron en la ley federal del trabajo ya también hay unas reformas y que están contempladas pues también hagamos unas reformas para los comerciantes ambulantes y que malamente le llamamos el comercio informal pues de informal no tienen nada, ¿por qué? porque son muchas obligaciones, hacen las cosas con profesionalismo y sobre todo sostienen la economía familiar y el sustento de demás personas de ahí han salido profesionistas, han salido técnicos han salido muy buenos mexicanos de personas que pues que han trabajado en estos puestos en este comercio y que pues le han echado muchas ganas y sacan adelante a sus hijos, a su familia entonces yo les invito a hacer una reflexión a que pensemos cuando compremos algún producto o algún alimento, alguna bebida o algún bien a los comerciantes ambulantes en que también son personas en que también ellos están trabajando y que también estas personas no tienen el seguro social o sea imagínense cómo es esto o sea trabajas toda una vida, estás trabajando y pues te expones a que te extorsionen a que de la delincuencia te roben a que haya el, ahora si los fenómenos climatológicos imagínense cuando hace mucho frío, cuando llueve cuando hay mal tiempo pues la gente no sale y pues estas personas dependen de esa venta entonces a ser conscientes y tratarlos muy bien y como sociedad tenemos también que ver por ellos ¿por qué? porque es parte fundamental de la economía de todo el país muchos decían, no pues este que les estorban los comerciantes ambulantes el comercio informal pero tomen en cuenta que son gentes que se están ganando la vida y que también les pudo haber negado las puertas alguna empresa que pues metieron papeles y no los aceptaron y tampoco una dependencia de gobierno sea federal, estatal o municipal entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues impulsar estas reformas y también ponerlos en un paquete para que también reciban totalmente todos los beneficios y que pues si a ellos les va bien si a todos los habitantes de México sean la clase trabajadora los campesinos las personas de la tercera edad nuestros jóvenes y nuestros niños tienen todas las oportunidades y hay programas sociales para que salgan adelante vamos a salir adelante como país como nación como potencia estos mismos este esquemas se han hecho y se han fortalecido en otros países acuérdense que también hay una división entre países del primer mundo los países este pues con tendencias socialistas y los tercermundistas y los subdesarrollados en este caso pues México no ha salido de ser un país tercermundista en vías de desarrollo y que pues eso yo creo que desde que ustedes nacieron hasta que fueron a la escuela y pues se pasaron todas las etapas educativas y siguen trabajando y demás y siguen o sea tienes que seguir trabajando pues no hay ninguna persona que diga pues vamos o sea tenemos que ser potencia México tiene con que salir adelante pues no porque porque nos vendieron la idea de que somos países tercermundistas y pues que los mejores están en el norte están en Europa y que pues nosotros no podemos pero hay que cambiar esa historia con esta cuarta transformación de la vida pública de México hay que cambiar esa historia y hacer una historia diferente para que este México camine y todos tengamos bienestar social educación tengamos este derecho a la cultura a también a centros recreativos que tengamos que tengamos este mucha tecnología y que seamos un país que pues nos distingamos por por tener una gente trabajadora en todos los sentidos en todos los sectores claro que si tenemos el reconocimiento de los extranjeros cuando vienen aquí pero también dicen no pues que pobre de los mexicanos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos dicen no pero yo pienso que es una ventaja estar cerca de los Estados Unidos entonces hay que aprovechar las oportunidades reales y llevar esa vida próspera que tienen por ejemplo los estados fronterizos de de nuestro país en el norte que colindan con Estados Unidos tienen una economía muy buena las personas que han viajado que han estado allá se han dado cuenta de que viven bien y pueden convivir con las las personas de Estados Unidos pueden trabajar pueden estudiar y pueden este hasta ir a comprar su despensa pueden divertirse y vivir del lado mexicano y a su vez también los americanos vienen este compran cosas en México comen se divierten y regresan a su país entonces puede ser una convivencia total porque no llevar este modelo a nivel nacional y crear esas esas zonas este libres de comercio que se están haciendo en este caso el reto es que la frontera sur también esté de la misma magnitud y que todo el nivel económico y el poder adquisitivo de todos los mexicanos esté a la par y vaya subiendo bueno yo soy Jorge Pineda Cabrera y los invito a ver mis otros vídeos y pónganle like para que lleguen a otras personas gracias y buenas noches gracias gracias gracias